... Buenas gente, buenas tardes. Gracias por hacerse presente acá en el Salón de Actos. Renovado Salón de Alta de la Facultad de Ingeniería. Como quienes no lo han visitado hace un tiempo, lo encontrarán bastante más lindo. Esta tarde vamos a hacer la segunda etapa de un ciclo de charlas que se viene llamando Más allá de la Ingeniería. En esta vamos a estar participando la docente de Sofía Gerbá junto conmigo, Ignacio Franco. Y vamos a estar compartiendo con Pablo Bocchi, que es un ingeniero industrial... Acabo que me va a permitir leer porque la verdad que no soy bueno para memorizar. Pablo Bocchi, que es un ingeniero industrial y civil uruguayo de 61 años. ¿Estoy bien ahí? ¿61 o no? Pablo. ¿61 o no? Tengo 62. Uy, está. Ahí fue un cálculo que relleo porque tenía una nota del año pasado y le sumé uno y cumpliste entre... Pero aparento 61. Ah, bueno. 61, entonces. Ha llegado su carrera a impulsar el crecimiento y la internacionalización de Berkes, una empresa de 84 años, cuyo foco original era la fabricación de Calderas, tal vez, y hoy incluye proyectos de montaje industrial y construcción. Allí se desempeña hace 39 años, originalmente como ingeniero, para posteriormente hacerse cargo de la gerencia general, siendo al día de hoy el presidente de la empresa. Creo que ya más o menos que estamos acá, tenemos un ruido del derrotero ahí de Berkes y cómo ha crecido recientemente. La primera pregunta con la que voy a hacer como disparador inicial es si nos podías hacer una intro de la evolución, el pasado reciente, hasta el pasado, hasta que te cuelgues, por lo menos el pasado, pero de lo que ha sido el derrotero de Berkes hasta el día de hoy que te encuentras acá como presidente del Centro del 70. Hola, ¿se escucha? Bueno, gracias a los que vinieron. A ver, primera cosa, antes que nada, agradecer la invitación y felicitar por la iniciativa a la facultad. Realmente es muy alegador ver esto. En mi época, yo entré a esta facultad en el año 80, entré a Ingeniería en Sistemas. No me gustó, no me fue bien, en el 81 me cambié el ciclo básico, entré acá a una clase de forteza que daba mecánica a uno y me enamoré, no de forteza, sino de entender para qué nos enseñaban tantas matemáticas. Me cambié el ciclo básico y bueno, hice primero, no sabía lo que quería realmente. Yo había querido ser arquitecto, pero por distintos motivos no lo fui. Y al final, a todos nos va llevando la vida. Yo tenía un amigo que iba a hacer, no sabía qué carrera, en un momento entré a Sistemas porque el hermano de Rafa, que era un gran amigo, que está ahí, que era nuestro director comercial, le parecía que era la mejor opción. Después, cuando me pasé a lo básico, seguí con uno que era amigo que iba a ser civil y después me recibí de civil y mi jefe en Berques dijo que era más adecuado de ingeniero industrial y bueno, hice la segunda carrera. Otra cosa que me encantó, volver a la facultad, realmente verla, yo amé esta facultad. Hace poco escuchaba a una persona que decía que el ingeniero Ricaldoni, que había sido uno de los decanos de la facultad antes de la dictadura, había dicho una vez que la facultad había que amarla y yo realmente la amé, la facultad. Y al día de hoy siento todavía un cariño enorme por la institución que es y me alegro de verla, inclusive seguramente muchos aspectos mejor, no estoy dentro de ella, pero y ver todos los chiquilines ahí estudiando y viendo y demás me hizo acordar muchas cosas. Yendo digamos un poco a, a ver, yo le decía a la pasada, acá lo importante es que es lo mejor para ustedes, para la facultad, para la formación y demás, de la historia de Berques y del proceso de internacionalización, yo creo que ya tiene 85 años, así como yo tengo 62. yo lo que diría que es una historia de supervivencia, yo te decía la vez pasada a ti que uno lo puede contar esto como un caso de algo pensado, premeditado, pero no, esa no es la verdad, la verdad, hemos sido toda la vida, todos por la empresa somos un equipo, yo ocupo hoy un lugar, digo, pero, y ya hay que ir preparando a ver quién va a ocupar todos los lugares hacia adelante, yo ocupé todos los lugares, empecé tomando tiempos en la fábrica y aprendiendo mucho, trabajé más como ingeniero industrial que como ingeniero civil, hasta que en un momento cuando se retira la generación anterior de propietarios, me ofrecen ser gerente general, lo cual fue una irresponsabilidad de ellos y mía, porque yo no estaba preparado para eso, pero creo que siempre primó el querer hacer las cosas bien, el salir hacia adelante, que siempre fue parte de la historia de todos los que estuvimos en eso, entonces, en la empresa. Y en un momento, en ese proceso, nuestra historia es la de un taller metalúrgico, fabricante de calderas, que siempre fue muy, digamos, muy romántica en el sentido de, muy desde el esfuerzo, el sacrificio, el tratar de salir adelante, en un momento, en la crisis del 2002, yo empecé en el 85, quedé al frente en el 96, yo me recibí ingeniero civil estructural en el 87, ingeniero industrial mecánico en el 90, quedé al frente en el 96, y en el 2002, cuando el país empezó a estar muy mal, dijimos, bueno, tenemos que hacer algo afuera, o sea, en el país no lo podíamos cambiar. Y bueno, empezamos a, lo que sabíamos hacer, qué diferencial podemos tener para hacer cosas afuera. Y bueno, ahí lo que sabíamos hacer eran calderas con tecnología propia, algo que había desarrollado mucho el ingeniero Barreto y el ingeniero Pibel. El ingeniero Barreto fue mi jefe durante 11 años, desde que entré hasta que ellos se retiraron. Y empezamos a ir a Brasil, a tratar de buscar cómo hacer algo, y encontramos un parceiro, como dicen los brasileros, creamos Verque do Brasil en el 2002, al mismo tiempo que seguíamos trabajando acá. Y eso nos permitió empezar a tener otro tipo de actividad, otro tipo de mercado. En el 2006, creamos Verque es Chile, con un equipo de personas de la empresa que empezaron a instalarse allá, hasta que al mismo tiempo fuimos creciendo mucho acá en Uruguay. Cuando yo quedé al frente de la empresa, la empresa facturaba un millón de dólares y éramos 40 personas. Ya en el 2002 facturábamos cerca de 4 millones de dólares y éramos unas cuantas personas más. En el 96 habíamos creado el área de construcción, cuando yo quedé al frente, aprovechando la formación de ingeniería civil. Y ya en el 2006 tomamos acá, al mismo tiempo que habíamos creado Verque es Brasil y Verque es Chile, tomamos acá una obra enorme de construcción en Bodnia, que era más grande que todo lo que hacíamos nosotros. Ese año veníamos facturando 6 millones de dólares y la obra sola eran 7, facturamos 12 millones, casi dejamos la vida. Todo el equipo nuestro, Rafael, Juan, el resto, Diego, todo el mundo dejó ahí más que lo que había para dejar. Hasta que en el 2008 tomamos un contrato grande en España, una caldera muy grande para Siemens, Siemens como dicen los españoles, al mismo tiempo que tomamos 3 calderas muy grandes acá en Uruguay. Y ahí yo recuerdo varias cosas que son las siguientes. Tuvimos 3 puntos muy duros, uno fue el 2002, uno fue el 2006, cuando tomamos la obra de Bodnia, y otro el 2010, que por falta de trabajo, por exceso de trabajo o lo que sea, casi se nos hunde el barco. Y pasado esa crisis en el 2010, que cuando empezamos a trabajar realmente en Europa, vimos que era posible trabajar afuera y que era interesante hacerlo. Entonces ahí queríamos ver que es hispana, y al final de eso, y un poco para hacer un cuento breve y después ir un poco más a lo que les parezca relevante, empezamos a tratar de empezar a trabajar en Europa, vendiendo calderas en Europa, y lo que vimos es que era posible. Hicimos durante la década del 2010 4 o 5 calderas en Francia, 3 en Turquía, creo que una más en Hungría, seguíamos creciendo acá, vino la planta de Montes del Plata acá y tomamos muchísimo trabajo. Y de las cosas que siempre fueron relevantes fue que siempre fuimos un gran equipo humano, o sea, en todo el proceso este, y un equipo humano no solo de ingenieros, eso me importa mucho destacarlo. Nosotros hoy somos técnicos administrativos, somos a parte de la factura de más de 200 millones de dólares, que estamos trabajando prácticamente en el mundo entero, que tenemos hoy la oficina de acá, tenemos oficina en España, compramos, lo comento, una oficina, una empresa en Dinamarca, y tenemos oficina en Dinamarca y en India, porque esa empresa tenía una empresa allá. Somos cerca de 550 técnicos administrativos y operarios, básicamente acá hemos llegado a ser mil y pico, mil 500 operarios y demás. Pero de todo ese proceso, una de las cosas que, digo, hablando de ingeniería, pero a su vez viendo el tema en una visión 360, lo relevante no somos los ingenieros, por supuesto somos una empresa de ingeniería, es un elemento clave, pero lo relevante es el equipo humano que tenemos de personas, de mismos valores, de misma cultura, de misma ética. Entonces, eso me parece que ha sido algo que nos ha identificado como marca, que yo lo que, de las cosas que aprendí es que lo que esta casa nos dio, a los que tuvimos la suerte de venir acá, es maravilloso, pero también, seguramente sin darnos cuenta, nos sesgó mucho en la formación básica, seguramente hoy sea distinto, y capaz que iniciativas como esta están muy buenas, en darse cuenta que, al fin y al cabo, no somos ingenieros, somos seres humanos, somos personas. Y algunos trabajan en comunicación, y otros en recursos humanos, y otros en ingeniería, y otros son médicos, y otros son choferes del ómnibus que nos trajo hasta acá. Y para mí eso fue una de las mayores cosas a tener en cuenta, el hecho de, el balance en la visión de los temas. Ahí capaz que está bueno, porque cuando hablamos con Sofía, previo a la charla, una de las cosas que surgía, era un poco pensar, o sea, en una empresa tan grande, uno pierde un poco de dimensión, pierde pie en cuáles son las cantidades de roles que toma, particularmente el ingeniero, que estamos muy bien y nos interesa a nosotros, pero una pregunta que teníamos era esa, ¿en qué cantidad de roles se observan al ingeniero en Berkes y qué cualidades detectan? Y falencias, si se quiere también, que creo que seguramente se identifica mucho. Sí, ahí sería, o sea, qué competencias también ves como fundamentales en los ingenieros, y si te parece que se debería trabajar más en algunas de ellas a lo largo de la carrera. Ahí está medio equipo de recursos humanos nuestro, que pobres tienen que lidiar con nosotros. Creo que tenemos 15 personas en recursos humanos, de las cuales 5 son psicólogas, para tratar de orientarnos y alinearnos. A mí me gustó la pasada, cuando hicimos la charla contigo y con Ulises, que estaba Francisca, que es nuestra jefa de marketing, que ella contaba, cómo ha sido integrarse ella a una empresa de... Eso siempre es muy gracioso. Sí, ¿no? Ver a alguien no ingeniero tratando de comunicar su experiencia en cómo se vincula con los ingenieros en su trabajo. Sí, es realmente interesante, ¿no? A ver, la edad es una ventaja y a la vez una desventaja, ¿no? Una de las cosas que uno con los años va viendo y demás. Cuando yo entré a esta facultad tenía 18 años y como te decía hoy, cuando entré por primera vez acá al salón de actos, me acuerdo dónde me sentaba, era mucho más feo que ahora, o sea, lo han mejorado mucho, el piso estaba deshecho, las butacas eran muy feas y aquello era una puerta corrediza que crujía cuando alguno llegaba tarde. Yo me acuerdo que era realmente algo emocionante el empezar a estudiar tanta matemática, tanta física, y empezar a creer que a través de eso uno podía llegar a entender cualquier cosa. Siempre digo que los médicos y los ingenieros somos muy parecidos, los dos estudiamos algo que no entendemos, hacemos fórmulas para más o menos aproximarnos y estudiamos el viento, estudiamos el ser humano, la circulación, pero la realidad nunca la sabemos, estamos siempre cerca, tratando de modelar. Los errores de uno son más caros que los del otro, pero eso es un chiste. El desarrollo de tanta matemática tan abstraído en planos como este, a veces, por lo menos en mi caso, nos hacen creer que podemos modelar y regular prácticamente todo. Y macana que eso sea así. Las relaciones humanas, y que es lo más importante, no responden a ninguna ecuación, responden a cosas mucho más difíciles. Yo comentaba la pasada que un primo mío, que falleció hace poco, un ingeniero químico, tipo brillante, tuvo muchos cargos como ingeniero y después llegó a ser gerente de recursos humanos, una empresa muy grande, y había ido a un curso, hacía como 10, 15 años, que daba otro ingeniero, para ingenieros sobre recursos humanos. Y siempre decía una frase que era, dice, bueno muchachos, acá somos todos ingenieros, la ingeniería es fácil, porque siempre en algún libro está la solución al problema. Recursos humanos es difícil, porque no hay ningún libro que diga la solución al problema, porque hay que ir viendo cómo es cada uno. Lo que pasa es que ese tipo de habilidades a nosotros en general no nos las dan. Entonces, ¿cómo son los desafíos? Yo creo que los ingenieros tenemos una muy buena formación, analítica, científica, deductiva, que realmente está buena. como decía Francisca, Francisca nuestra encargada de comunicación, que hizo comunicación, dice, bueno, vosotros empezás a entender cómo razona el tipo, muy educada en la forma de decirlo, ¿no? Pero yo creo que de las cosas que más trabajamos en este momento es para tratar de que esas habilidades blandas que no son normales, no son comunes, se puedan incorporar. Y, ojo, en un mix, porque después las cosas tienen que funcionar, tienen que ser funcional, pero sí, creo que ahí hay una cosa relevante para hacer. En eso, parece planeado y un poco lo es, pero estamos en el proceso justo de la comisión de carrera de ingeniería mecánica, si ya salió de la comisión de carrera, y está el consejo del nuevo plan de estudios que hace un poco más grande el desarrollo de habilidades blandas en los ingenieros mecánicos. Creo que es un recorrido que están haciendo todas las carreras, creo que de a poco nos fuimos dando cuenta cuando escuchamos historias por lo menos de los docentes de generaciones anteriores nos damos cuenta que por lo menos ya el vínculo humano entre docente y estudiante es mucho más humano hoy que el que era antes. No lo conozco porque no sigo estudiando, pero me imagino que debe ser así y ojalá que sea así porque en la época nuestra era realmente duro, era duro. Y ahora estamos discutiendo mucho en la empresa nosotros todo el tema de cómo mejorar las relaciones laborales sobre todo con todo el proceso de internacionalización que hemos tenido que si era difícil con un montón de personas de Uruguay sacar la cuenta agregarle ahora 30 de Dinamarca y 20 y pico de la India en Mende que yo que sé tenemos muchos españoles, tenemos argentinos, tenemos de todas las venezolanos y eso dentro del equipo y además tenemos clientes, hoy estamos haciendo una planta muy grande en Colombia, una muy grande en Guyana francesa, dos en España, empezando una en Francia, empezando una muy grande en Alemania y seis grandes en India y el gran desafío ahí no es solamente diseñar esos equipos que los diseñamos en Uruguay con un equipo realmente muy muy bueno y muy competente, sino después fabricar, montar, instalar en todos sus países con otras culturas y mandar personas nuestras y que las personas estén a gusto, que estén confortables, que soporten el desarraigo, que es un tema muy difícil de manejar y en todo eso realmente de las cosas que vamos viendo es que la ingeniería de nuestro país, lo hablamos las pasadas, es muy buena, o sea, la formación que tenemos la mayoría de los profesionales de este país es buena, cuando empezamos a ir a España íbamos con mucho temor, al principio nos trataron espantosos, realmente nos hicieron sentir la xenofobia con los sudacas, etcétera, es así, o sea, yo lo digo en carne propia. Sin embargo, después nos empezamos, nos empezaron a respetar, uno respeta a las personas, la autoridad no es un cartel acá, o sea, la autoridad es el proceder, el cómo, vos ves si el tipo, el otro sabe, si no sabe, si tiene humildad, si no tiene, y en Francia fue un gran desafío, la ingeniería en Francia es muy compleja, muy técnica, y los tipos empezaron a respetar a los profesionales nuestros, y cuando se dio el hecho de comprar una empresa en Dinamarca, que debe ser de los países de nivel de ingeniería más alto en el mundo, al principio fuimos con un susto muy grande, ¿no? Y hoy hay 12 técnicos nuestros por dos semanas ahora viviendo allá en Dinamarca, es una integración que viene muy bien, no es fácil, pero que hay un respeto mutuo muy, muy importante, y para mí es una cosa importante destacar porque es mérito de las universidades uruguayas. Ahí en Dinamarca y en los lugares en los que ustedes van yendo llegan a instalarse ingenieros uruguayos en roles de dirección, o sea, personas que tienen que ir y tener la capacidad de hablar el mismo, no sé si en el mismo idioma, la lengua, si en el mismo idioma de ingeniería y poder tomar roles de dirección en esas empresas, en ese proyecto, o sea, hay muchos uruguayos que están en ese de la lengua. Sí, 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 el mismo idioma no, creo que ninguno en la empresa habla danés, pero los daneses, una cosa que vimos, en Europa todo el mundo habla inglés, porque entre los países, los tipos tienen 20 lenguas distintas, 30, 40, no sé cuántas, entonces, otra cosa que me sorprendí que en la empresa nuestra la mayoría de la gente habla inglés, porque nunca fue un requisito que poníamos, pero Uruguay tiene un buen sistema académico, la verdad, las personas están bien formadas a nivel general, y, sí, tenemos personas viviendo en los países donde tenemos oficina, y en los países donde no tenemos oficina, donde tenemos obras, tenemos equipos importantes de entre 10 y 20 personas, hoy ya te diría que no son todos uruguayos, porque no damos abasto a conseguir técnicos en Uruguay, pero es la mayoría de los uruguayos que podemos, y después hay mucho argentino, y hay mucho de otras nacionalidades, y lo increíble es que se forman equipos humanos muy buenos, a mí me sorprendió mucho hace un año y pico o dos estábamos haciendo una planta en Rumania, yo nunca había ido a Rumania, no es un país lindo, no es un país desarrollado, bueno, se le dice Europa, lo que sea, además, todas las plantas en general, aunque fueran en España, ninguna es en Madrid, son todas en ciudades como son acá Fraiventos o Paso de los Toros, o sea, y fuimos a una ciudad que se llama Slopotsia, que es a dos horas en auto del aeropuerto y demás, y el equipo nuestro que había era espectacular, fuimos a cenar con ellos, eran 12 personas, y me sorprendió ver la cohesión que tenían, que eran amigos en el fondo, y la verdad, uno lo puede ver eso como una cosa maravillosa o como un embole, y está duro estar en Slopotsia trabajando de 7 de la mañana a 8 de la noche en la obra, y hacemos el mayor que podemos y estamos, en eso estamos tratando de evolucionar más y viendo cómo hacerlo mejor, porque realmente sin darnos cuenta nos estamos convirtiendo en una, no digo multinacional porque suena muy rebombante, pero somos empresas trabajando en muchos países, pero que hemos desarrollado la cultura acá, entonces estamos viendo ahora cómo aprender a hacerlo mejor, y estamos tratando de hacer el mayor acompañamiento posible, sí, en todos los casos, este, creo que se hace muy bien, y como todo, siempre hay formas de mejorarlo, pero tenemos, hoy tenemos mucho foco en tratar de darle a la situación de las personas la mejor condición posible, en el fondo somos una empresa de personas, o sea, nuestro valor agregado son los seres humanos, no solo los ingenieros, el que atiende el teléfono, el que liquida los sueldos, el que barre, todos son partes de un equipo, y realmente es así, realmente es una conciencia que tenemos muy clara. Y respecto a las capacidades técnicas de los ingenieros uruguayos, que decías ahí que se han ido ganando un poco el respeto con colegas de otros países, en la comparación ves que hay falencias o que hay diferencias que han aprendido de trabajar con colegas de otros países. Sí, a ver, la formación de los técnicos uruguayos es muy buena, realmente, y no lo digo por decirlo, lo digo porque si no lo fuera no lo podría decir porque realmente nos costaría muy caro, no solo económicamente, sino en prestigio, en fracaso, en problemas. Estamos en un mundo que es muy complejo, o sea, tenemos clientes muy profesionales, contratos complejísimos de todo punto de vista, con garantías bancarias, con pólizas, digamos, es una actividad donde hasta los temas de seguridad y higiene son complejísimos y realmente no lo podríamos hacer bien si no tuviéramos una gran capacidad de los profesionales uruguayos. Yo te diría que el nivel de capacidad es equivalente. tenemos la suerte de estar en dos países que tienen un alto nivel de ingeniería. Dinamarca es uno. Dinamarca, volviendo un poquito hacia atrás, cuando terminamos la década del 2010 y habíamos hecho siete o ocho calderas en Europa, pero con nuestra marca y demás, dijimos, estaría bueno comprar una empresa europea. Y bueno, esas casualidades de la vida, para los que somos creyentes, obra de Dios, del destino, para los que no, casualidades, se dio que se ofrecía una empresa danesa en venta de nuestro rubro y la compramos y yo ahí entendí Dinamarca es el mismo nivel que Alemania o más. Dinamarca es punta en muchos temas, en eólica, en fabricación en plantas de cemento Portland, la mayor industria, el mayor o el segundo naviera del mundo es danesa. Es una especie de Alemania, chiquita, de 6 millones de habitantes y el nivel de ingeniería es muy alto y son orgullosos, no lo dicen, son orgullosos desde la humildad, pero es un tema complejo de entender y realmente yo puedo decir que a los técnicos uruguayos los respetan y ahí no quiero decir a los técnicos nuestros, porque una cosa que estamos trabajando mucho en la empresa es ellos y nosotros, no, hay daneses, hay uruguayos, pero sí, el nivel es muy muy bueno de los técnicos que forman nuestras universidades, yo creo que hay un tema fundamental que es que la formación en ciencias básicas, yo reivindico mucho lo que fue el ciclo básico cuando yo lo hice, no sé cómo es ahora, que realmente era duro, era algo que a veces nos hacía sufrir mucho, pero que en el fondo nos dio una base, nos daba una base analítica y deductiva muy muy buena que realmente es útil a cualquier rama de actividad que uno vaya a hacer dentro de la ingeniería y fuera de la ingeniería también, hay que suplementarle con la capacidad de habilidades blandas y de empatía, que es algo que de repente a veces nos falta en estos casi 40 años he visto de todo. Y de inglés. Y de inglés, sí, 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 absolutamente. Sí, sí. Pero, a ver, la visión es muy positiva. Creo que ahora estamos con un desafío muy grande que es hacer sostenible todo este proceso de trabajar en el mundo entero. Realmente no es fácil, no es fácil el desafío. Yo siempre digo que el peor error es creérsela. Cuando uno cree dice que le va a bárbaro o lo que sea uno puede tener cometer el error justamente de que le vaya mal. Entonces, estamos muy contentos y muy bien pero siempre ocupados o preocupados en tratar de hacer las cosas mejor porque los desafíos son muy grandes y sobre todo a este nivel y en este nivel de operaciones. ¿Qué tal? Bueno, cuando comentabas del reto de enfrentarte a otras realidades ingenierías en el país que estamos desarrollando la ingeniería yo pensaba y yo si fuera el ingeniero de una empresa que fuera al exterior creo que me daría más miedo ir a un territorio donde la ingeniería no está tan desarrollada si que vos vas a trabajar con sus contratos o personas que no sabés si las decisiones que van a tomar a la hora de llegar adelante una hora son las mejores más seguras que la otra porque la otra es que bueno quedaré pegado pero no va a explotar todo digamos no sé a la vez si vas estás haciendo cualquier cosa pero en el otro sentido también hay un reto es como los ingenieros los ingenieros los personales técnicos que mandan tengan la capacidad de identificar una realidad que no conocen porque no podrán conocer con esta red cosas hasta que no llegas ahí y no estás hablando con la gente de la zona y no estás hablando porque vas a trabajar otra vez y tratar de que esa realidad se ajuste al plan que viene desde una oficina de acá en Montereo cierto lo que decís es una buena apreciación nosotros nos va mejor cuando tenemos un cliente muy exigente y muy profesional porque de alguna forma al final vamos también hablando el mismo idioma aunque sea difícil el adaptarse yo creo que donde no nos ha ido bien es donde no hemos tenido justamente una contraparte que no haya sido digamos seria por decirlo de alguna forma o profesional y creo que es una realidad nosotros tenemos que trabajar en mercados donde las condiciones digamos no son profesionales por decirlo de alguna forma nos costaría mucho más entonces una persona que se asesoraba mucho siempre decía no juegues a lo que no sabes entonces nosotros hemos aprendido a hacer las cosas de esta forma y al final sí es cierto creo que eso ha sido una ventaja aunque al principio lo veíamos como una dificultad el hecho de que sea de una oficina de ingeniería de Uruguay también es una cosa que hemos tenido que ir supliendo pero hoy por hoy el mundo está bastante internacionalizado y está bastante aceptado que el conocimiento puede venir de cualquier lugar pero no es fácil y ahí la ingeniería de los proyectos se hace acá localmente con ingenieros uruguayos digamos sí y no nosotros acá tenemos una oficina de diseño muy fuerte de ingeniería mecánica que hace toda la parte de termodinámica diseño de equipos de presión toda la parte de instrumentación y control es muy fuerte tenemos un área de diseño de ingeniería civil también muy fuerte que cruza mucho conocimiento con el área de construcción nuestra y con el área de calderas a su vez la oficina de Dinamarca es muy fuerte en ingeniería es una oficina de ingeniería pura y integramos muchas cosas estamos en un proceso en el cual es muy interesante y muy desafiante estamos diseñando partes en uruguay yo te diría el 80% partes en Dinamarca no debes decir que sea un 20 pero porque no es una suma que dé siempre 100 ahora tomamos una oficina de ingeniería en Argentina con la cual trabajamos hace 40 años que también nos está codiseñando cosas y algunas con una empresa de Alemania que somos licenciatarios de hace 20 años que diseñan partes de calderas y lo que estamos tratando de tener en todos los casos es una visión lo más global posible de todos los proyectos pero si hoy la oficina de ingeniería acá de Uruguay es muy grande nosotros hoy estamos en un local que tiene 1800 metros cuadrados y no entramos ya estamos ya hace 6 o 8 meses con una oficina alquilada de unos no me acuerdo cuántos metros pero que también tenemos gente ahí desplazada y ahora estamos en un proceso de comprar una oficina en Ciudad Vieja de casi 4000 metros cuadrados para albergar a toda la gente que tenemos y estamos tratando de mantener ese mix de de que la ingeniería no sea hecha ni toda acá ni toda en Dinamarca ni toda en India que sea digamos hecha donde sea la más competitiva y más eficiente pero claramente con una matriz uruguaya ahora este en ese proceso tuvimos que aprender a trabajar con software diferentes este a tener procesos integrados y y no es fácil no es fácil este ahora una cosa que vi es lo mismo problemas de relaciones que tenemos acá en Uruguay entre las personas y demás los tienen en Dinamarca en Dinamarca por ejemplo la oficina nos encontramos que hay dos que casi no se hablan de alta jerarquía por temas iguales los que tenemos nosotros por celos por por formas de pensar por tonterías que a todos nos pasan y que de alguna forma este fueron son y serán de los problemas mayores de la de la humanidad ¿no? el tema de cómo relacionarse y cómo integrar equipos y personas donde uno de los grandes problemas que hay es que ninguno queremos tener la culpa todos queremos este y yo creo que la culpa no hay que buscarla hay que buscar la solución del problema no importa quién sea culpable lo importante es obviamente si hay una persona que siempre erra cuando patea el arco hay un problema pero el equipo somos todos entonces ese tipo de situaciones yo creo que son las que más tenemos que trabajar y que son permanentes o sea son parte de la vida misma pensando un poco en en ingeniería nacional ¿cómo ves que impactó entiendo que pasaron recién tuvieron obras de estructura grande que llevaron a ciertas empresas a produccionar como pueden haber sido las pasteras ¿cómo eso impacta realmente el desarrollo de capacidades locales? o sea está ese discurso en la vuelta y es como algo que entiendo que cuando se manejan obras es el talante que explican y las instalaciones con uno en paralelo el operario su contrato todo con una misma fecha de estrella realmente logra que se evolucione hacer un paso de las empresas o que se tienen capacidades una única respuesta absolutamente sí es así nosotros en el 2002 cuando no había trabajo acá en Uruguay fuimos a Brasil y al mismo tiempo empezamos a tomar trabajos en la refinería de ANCAP para Techin Techin es una empresa que para mí es un modelo de gestión argentina pero es una empresa de clase mundial y llegamos a tener trabajando para Techin 330 personas en la refinería de ANCAP allá aprendimos lo que era trabajar con manuales con métodos con procesos de calidad nosotros al principio nos decían que no teníamos trabajo nosotros siempre fuimos como digo muy sobrevivientes entonces nos decían bueno y cuál es tu plan de calidad bueno nosotros tenemos calidad decíamos pero no plan de calidad empezás a trabajar con empresas que vos para hacer este piso el plan de calidad es más grande que el piso que es cómo se van a controlar las cosas quién lo va a hacer cómo se va a documentar empezás a documentar o sea el que cuando hicimos la cadena en España la documentación nos enloquecimos o sea el que haya una trazabilidad de todo lo que se hizo ese proceso fue muy fuerte en el 2003 fue muy fuerte en el 2006 cuando hicimos la la obra en Botnia ahí estamos y los finlandeses la verdad que los tipos eran admirables eran máquinas de trabajar eran duros eran juctos un nivel de orden me acuerdo que los tipos tenían por ejemplo un tipo en todo el proyecto solamente para administrar los planos ahora no había un solo plano de una planta que el tipo no supiera dónde estaba con todo el de documentación este nosotros tuvimos que aprender a armar equipos para estar a la par de eso donde más no era solamente hacer la obra sino cómo llevarla y demás yo creo que aprendimos tanto que una de las discusiones más grandes que tuvimos que nos podía haber costado la empresa la ganamos porque Rafael Vendrasco tenía documentado si nos habían dicho que hiciéramos una cosa o no dicho y ese proceso digamos todo lo que no nos mató nos fortaleció fue mucho más fuerte cuando vino Montes del Plata y mucho más fuerte cuando vino UPM y nosotros a lo largo de las plantas de celulosa fuimos creciendo mucho facturamos cerca de 7 millones de dólares en la primera 90 millones de dólares en la segunda y más de 200 en UPM en la tercera y fuimos siempre decimos una cosa que es con los mismos técnicos que hacíamos los procesos acá hacíamos los proyectos afuera y que fue un proceso en el cual con lo que aprendíamos a hacer acá podíamos trabajar en España y con lo que aprendíamos a hacer en España y Francia podíamos trabajar acá y eso ha sido es una realidad en Uruguay fue una gran una bendición haber tenido proyectos internacionales acá antes no lo sabía realmente antes era todo mucho más de entrecasa yo entré en el 85 el primer proyecto así en serio que fui fue ese del 2002 y no es que las cosas se hicieran mal pero cuando uno entra a trabajar en clase mundial las cosas se hacen de otra forma y sí eso nos ayudó muchísimo absolutamente ¿es algo que notás que no solo le pasó a ustedes sino a otras empresas locales? ¿es algo que fue lo que le pasó a la ingeniería local? Todas las empresas locales crecimos mi hermano que trabaja en una empresa de grúas que está acá que trabajó antes con nosotros y demás creo que ha visto lo mismo las empresas de grúas antes yo te mando la grúa y cuando vos llegás en Techín vos para mandar la grúa tenías que antes mandar el plan de calidad el plan de seguridad la curva de la grúa la certificación de la grúa y no es antes hacíamos lo que antes le decíamos al clubista che y dará yo creo que sí eso cambió eso cambió ¿está? y ojo hubo una época en la cual los idóneos tenían un control total caso típico la soldadura soldadura son los procesos más difíciles que yo he visto en mi vida y el soldador es un artista de hecho ganaba muchas veces más que un ingeniero y se soldaba como el soldador decía ojo porque es el tipo el que está ahí con la mano con la muñeca el tipo se corre dos décimas y queda mal hasta que en un momento éramos muy dependientes de eso hasta que en un momento dijimos vamos a tecnificarlo y está tecnificado entonces se hicieron procedimientos para aprender cómo hacerlo documentarlo y después decirle a la persona tú vas a soldar así este va a ser el amperaje este va a ser el electrodo esta va a ser la temperatura la que se va a preparar y a nivel del primer mundo se trabaja de esa forma y eso antes no era así esa es la realidad entonces en ese sentido sí todas las empresas de acá de alguna forma u otra aprendimos por lo menos en las que hemos crecido y nos hemos desarrollado hay varias que están saliendo al exterior a trabajar de esa forma nosotros tratamos de hacerlo como punta de lanza con la ventaja de que tenemos un área propia de conocimiento agregado que es la generación de vapor y energía eléctrica con calderas quiero rematar esto más entonces y notas una evolución en esas obras que son de escala parecida las tres panelas digamos en la que haya más participación en el tiempo de artes uruguayos me imagino en la primera tendrían que haber traído mucha gente que no tenían las capacidades de desarrollar el lugar para responder y en la segunda llegara a desarrollar un poco más de capacidad en la tercera un poco más es así en la primera yo creo que se empezó a ser uruguayos hicimos solamente obras civiles que es dentro de todas las obras las menos complejas algo de obra mecánica de obra eléctrica en la segunda ya fue más un mix y en la tercera como yo te decía nosotros facturamos cerca de 200 millones de dólares facturamos 80 de obras civiles 80 de obras mecánicas y como 30 40 de obras eléctricas había espacio para participar y realmente sí hay un problema asociado a todo eso que todas las empresas quedamos con una capacidad instalada de personas de técnicos de procedimientos que cuando no hay obras es muy difícil y eso es parte de las cosas que nos obligan a salir exacto esa por ahí va mi pregunta o sea qué hacen esas empresas que crecen tanto en cantidad y capacidad cuando no hay este tipo de obras en el país no queda otra que salir afuera tratan de hacer lo mismo que hacemos todos sobrevivir exactamente sí y es un desafío enorme porque además uno nosotros discutimos mucho las cosas a nivel de discusión como análisis y no como discusión a veces discutimos también pero de las cosas que uno que yo he ido aprendiendo es los clientes compran cuando quieren no cuando yo quiero entonces a veces uno se prepara y tiene equipos preparados para hacer tres o cuatro proyectos y los clientes se demoran o lo que sea y después salen no tres o cuatro salen cinco o seis juntos y uno dice va ahora que hay tomo trabajo y después si me sobrevendo los hago mal y la realidad es que uno va administrando eso como puede pero sí es cierto que cuando una empresa forma gente capacitada tiene que tratar de no dejarla ir entonces es muy complejo cuando uno tiene mucho trabajo y arma buenos equipos cuando viene la baja de trabajo tratar de no perderlos el problema que son gastos fijos ahora hablaba con un argentino que tiene una empresa vial que estamos haciendo un contrato acá que me decía ellos están bien económicamente que la actividad ahora se les bajó un tercio y él me dice el mayor problema es que yo armé un equipo espectacular que lleva diez años armando un equipo humano y tengo que sacar gente porque uno no puede amortiguar de repente con una baja de un 20% un 30% si te baja el trabajo un tercio es insostenible económicamente pero la realidad es que perder gente es lo peor que te puede pasar como empresa este porque la gente hay que formarla capacitarla fidelizarla y todo eso lleva diez años entonces si tuviera la fórmula ya la hubiera aplicado pero lo que vamos haciendo lo vamos administrando como podemos pero es un desafío muy muy grande sin duda seguramente en países con muchos más grandes haya más estabilidad en eso por eso nosotros tratamos de ir a un país más grande que es el mundo eso es un poco el aspiracional una preguntita hablando de los equipos ¿cuántos ingenieros tienen los plantillos? más o menos 150 150 ingenieros eso es no se habla acerca de lo que es una generación de ingresos no se no se no hay mención de cuántos de ingresos no hay exacto pero le hablan acerca de cuántos de ingresos de ingeniería ¿ahí llegan a hacer el cuello o botella de la capacidad de regentear ingenieros acá en el medio local? permanentemente permanentemente es una tratamos todo el tiempo de captar ingenieros que sean los más tales tonsos posibles que tengan las mejores condiciones el nivel de desempleo en ingeniería es casi cero a nivel mundial y nos cuesta conseguir ingenieros acá y conseguir en Dinamarca y conseguir en España conseguimos pero no es una tarea fácil y hay que tratar de conseguirlos motivarlos pagarles los aéreos más altos posibles retenerlos y todo eso con una variante nueva que yo no estábamos preparados que las nuevas generaciones hoy piensan distinto las nuevas generaciones que son ustedes claro en mi época era te vas a jubilar acá eso era algo maravilloso decirle a una persona vas a trabajar acá y ahora las nuevas generaciones creo que hasta las desmotiva porque entonces a mí me han dicho más de una vez no digas más eso que se desmotiva entonces claro a veces uno dice nos vamos a matar por darte trabajo y que puedas empezar acá desde no sé de lo que sea hasta que llegues al máximo cargo posible pero bueno son los desafíos que hay y créanme que nos nos devanamos la cabeza en eso ahora estamos justamente trabajando con eso viendo cómo hacer para mejorar este el tema de no solo captar sino de motivar y de dar las mejores condiciones porque nosotros una cosa que hemos medido mucho a lo largo de los años cómo han ido cambiando los cuellos de botella tenían las restricciones digamos al principio era que no teníamos un mango estábamos en 1996 teníamos tantas restricciones que eran todas restricciones con el tiempo fue no tener cierto tipo de maquinarias después que las pudimos pagar fue no tener cierto tipo de capacidades financieras avales bancarios personas hoy por hoy te diría que la capacidad financiera si es algo que siempre es muy estresante por la medida que vos creces cada vez tenés que dar tenés que tener más capacidad de movimiento de dinero y de avales y demás pero hoy ese es el mayor obstáculo el mayor obstáculo son las personas es conseguir personas entonces y creo que es un tema general por ende para nosotros es un tema central nosotros no tenemos más fábrica por ejemplo lo que tenemos es una oficina técnica de personas que tienen que ser muy talentosas pero además que hay que administrarlas hay que motivarlas hay que darles planes de carrera porque más las personas ahora te dicen no yo me quiero ir a vivir a otro país o quiero hacer un máster en la mitad del trabajo o quiero este y hay que entenderlos y atenderlos a todos porque en definitiva hoy esas son las reglas de juego que han cambiado sustancialmente entonces tenemos un desafío muy bueno en eso yo creo que lo hacemos bien creo que el equipo lo hace bien pero como aquella frase que yo tenía que si hay quien sueña sin luchar no llega acá si creemos que lo que estamos haciendo ya es suficiente le erramos o sea estamos haciendo todo un montón de medidas que hasta altura lo que aprendimos es que nunca van a ser suficientes porque esto va a ir cambiando cada vez más no quiero que se date mucho más porque ya estamos en la hora pactada te quiero agradecer primero que nada y ahora vamos a abrir un ciclo de preguntas una ronda de preguntas a ver si algunos en el mismo aire son gratis las preguntas te levanto un centro Pablo algo que me han preguntado muchas veces los estudiantes es para ser ingeniero lo que se dice es ser muy inteligente sobre todo ¿qué te parece? ¿hay algo más que se precisa? para ser sincero cuando yo estudiaba ingeniería y con eso que a todos yo creo que en el fondo todos desarrollamos una cierta soberbia de creernos durante un periodo superiores lo decía yo o sea yo lo sentí yo pasé por todos los estadios o sea sentí que somos una manga de nabos todos los ingenieros intratables para el principio pensé que éramos superiores yo me di cuenta que no somos ni una cosa ni la otra somos personas y hay de todo hay nabos hay vivos hay buenos hay malos y demás yo creo que no que no hay que ser muy inteligente cuando nosotros hicimos la carrera acá había que ser muy resiliente era soportar las peores condiciones posibles que un ser humano podía soportar no tener no tener nombre no tener apellido no tener calor no tener frío ser realmente uno más yo recién decía el ingeniero Cataldo que fue compañero mío era brillante yo nunca estudié con él yo sé que era brillante porque en la planilla ahí abajo cuando nos ponían los resultados había que ir a ver salvaste o perdiste era publicaron che no sé al momento alguien venía publicaba y publicar que era alguien colgaba ahí unos papeles donde vos empezabas a buscar y yo que sé Cataldo había 3 o 4 más que se hagan siempre con 10, 11, 12 estábamos los otros que ahí más o menos pero era yo me acuerdo que una vez a mí me fue bien en la facultad el ciclo básico me costó pero lo hice bien en los ciclos técnicos me fue muy bien en ambos pero nadie te decía nada nadie te una vez perdí análisis 1 y estaba mal corregido el examen y vine a hablar con el profesor y yo era un gurí la verdad que venía tenía un susto de la gran 7 y me dice bueno me lo miró así y me dice bueno no hay problema y se le da el periodo que viene yo qué sé digo yo me pienso era un niño en aquel momento ahora era duro realmente era duro yo digo que era casi que inhumano sinceramente nadie te pegaba nadie te maltrataba ¿no? pero era realmente una escuela de la supervivencia este salón ahora está divino era espantoso yo me sentía un crack venía me sentaba ahí a ver con qué lugar me parecía una cosa maravillosa pero me acuerdo que hubo un año que análisis uno lo dio Pedro Antman Pedro Antman era un ingeniero seis años mayor que nosotros que era de una escuela dura 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 y había llegado un cargo muy alto en UTE las clases que daban eran espectaculares lo lo explodimos todos cuando terminó el curso de pie pero Pedro era la imagen del sacrificio entonces un día nos daba clases acá creo que era de mañana y este hubo una semana que no pudo dar clases entonces dijo bueno si quiere vamos a reponer clases el sábado de tarde la clase no era obligatoria había que venir yo de hecho mire muy poca facultad porque hice toda la carrera trabajando pero más o menos algunas materias sobre todo al principio venía y Pedro dio la clase acá un sábado de tarde un embole un sábado de tarde acá este y estaba dando la clase y nadie hablaba yo teníamos 18 y yo tenía 24 y en un momento yo no sé si no digo si que alguien se rió yo creo que voló una mosca y luego se calentó se dio vuelta nos miró a todos así y dice si ustedes creen que para ser ingeniero todo el sacrificio que van a tener que hacer es aguantarme un sábado de tarde a pie les digo que les va a costar muy barata la carrera está parado donde estás vos tiró la tiza contra el pizarrón pegó cayó quedamos todos helados y realmente para ser ingeniero la cultura que a mí me dieron era hay que ser muy resiliente hubo personas que salvaban todos de entrada con 12 y tuve compañeras que dieron 12 veces análisis 1 y al final salvaron no hay que ser muy ingeniero muy inteligente había que ser muy resiliente no sé cómo es ahora este pero no esa imagen sí existe y yo le uso una imagen equivocada porque todos los que la tienen creen que son más inteligentes y he visto cada salame cada salame he visto que que la verdad que es este que no es así y pepe alguna otra pregunta los más jóvenes que están por allá yo Pablo algún consejo formativo para los estudiantes que están estudiando mecánica civil y que se están para enfrentar al mercado laboral varios primero que ninguno va a trabajar seguramente en lo que estudie y eso está bueno tenerlo claro este personas a nosotros eso es otro tema nos da una formación muy específica el ingeniero eléctrico del área eléctrica transmisión para el tipo después va a terminar haciendo lo que le toque hacer gestionando personas pagando facturas o haciendo montajes mecánicos o vendiendo empanadas en un negocio pero eso nos pasa a todos la segunda es que eso está bueno que en el fondo uno tiene que estar preparado porque es la vida uno tiene que estar preparado para estar abierto a los desafíos que vengan tercero que aquel que le toque trabajar en el área específica que estudió y que demás que lo disfrute porque es lo que hizo pero que no pierda de vista la globalidad de las cosas que todos son sistemas que todos somos que atrás de algo específico como es la transferencia de calor termodinámica etcétera si te tocas ya tenés y lo que haces atrás hay un montón de cosas que son ultra trascendentes que es primero si mi trabajo sirve o no si genera valor para la sociedad si alguien lo va a pagar si tiene si tiene asunción técnica adecuada este había un compañero un ingeniero que trabajaba con nosotros que realmente era brillante pero que además este tomaba el pelo con eso que entonces decía que uno no puede quedar en ese tipo de ejemplos que son sea una vaca redonda de masa M o sea la vaca es una vaca o sea nosotros nos enseñan a modelar todo de una forma tan este teórica que a veces perdemos de vista este que la realidad es mucho más compleja este ahora veo a Alejandra Carlone que está en la era de contabilidad y demás pensaba los economistas son iguales un economista muy famoso trabajó con nosotros mucho tiempo un tipo brillante absolutamente modelan todo igual que los ingenieros por modelos matemáticos pero pierden a veces la capacidad de analizar las cosas con sentido común entonces de repente hacen precisiones de la economía que de repente a nivel macro son adecuadas pero a nivel micro no entonces yo tuve un jefe del cual aprendí muchísimo al cual soy un agradecido pero yo siempre tomando el pelo un poco decía que un problema que tenía que era que si a él le daba el resultado que era de día él decía que era de día pero es de noche entonces volví a hacer la cuenta y me decía no es de día entonces creo que un consejo que les daría es que abran la mente en todos los órdenes no hayan muchas más preguntas bueno muchas gracias a todos por venir particularmente a Pablo también por haberse prestado a esta instancia bueno tengo mucho más parecido así que muchas gracias un aplauso gracias gracias gracias